Alejandro Nieto se derrumbó en Supervivientes 2022' en su nueva gala, pero, para sorpresa de todos, no era la marcha de Tania la razón. Como viene siendo habitual durante la celebración de las galas de Supervivientes, la organización les ha planteado a los concursantes un complejo juego de líder. Esta dinámica ha enfrentado a concursantes como Mariana, Anuar, Nacho de Borbón y Alejandro Nieto. Finalmente, después de momentos de tensión y tras un esfuerzo colosal, Nacho ha logrado imponerse a la pareja de Tania, que caía rendido y se mostraba derrumbado. Una reacción que ha impactado a sus compañeros. Por ello, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras desde Plató se felicitaba al joven concursante, Alejandro no pudo evitar contener las lágrimas. Un gesto que ha alarmado a los allí presentes, como Kiko Matamoros, que acudieron a animarle. También se ha acercado Lara Álvarez, quien no ha dudado en preguntarle por lo sucedido. ¿Qué duro es ver a una persona que en apariencia tan fuerte llorar de esa manera tan desconsolada y con ese sentimiento? Ha exclamado el presentador mientras Alejandro Nieto proseguía sollozando, algo más calmado que en un primer momento. Así pues, Jorge Javier no se cortó y le preguntó por el motivo que le llevó a ese estado. ¿Por qué te has venido abajo cuando has perdido? Has perdido un juego de líder, que se te ha pasado por la cabeza. Visiblemente superado por la situación, el náufrago no ha dudado en compartir la frustración que ha sentido al perder dicha dinámica. Que no lo consigo, el ganar líder, el que se ha ido Tania. No sé, siempre estamos entre Ignacio y yo y se me resiste el ser líder, que es mi ilusión. Ante ello, el conductor de la gala quiso animarle recordándole que sus compañeros le habían escogido como mejor superviviente. Por si fuese poco, Jorge Javier prosiguió mandándole ánimos a Alejandro Nieto desde Madrid, te digo una cosa. Esto es la maravilla del concurso, la competición. Que haya una persona con la que te puedas enfrentar, luchar y siga sacando lo mejor de ti. Tase estas palabras, el concursante recibió un gran aplauso que consiguió motivar al concursante a pesar del duro momento por el que está atravesando. En Plató, su defensor justificaba este comportamiento alegando, es muy competitivo y necesita relajarse una semana y quitarse la presión de los votos.